Hoy es tu cumpleaños y fecha tan especial Con el cariño más grande te quiero felicitar Te deseo mucha suerte, salud y felicidad Y que al lado de los tuyos, y que al lado de los tuyos Puedas cumplir mucho más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que el año que viene Que lo podamos decir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que sepa que todos te queremos a ti Quiero que tu cumpleaños Lo pases fenomenal con tu querida familia Y amigos en general Y repartir esa tarta para todos por igual Ya verá con qué cariño Ya verá con qué cariño A coro te cantará Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que el año que viene Lo podamos decir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que sepa que todos te queremos a ti Y repartir esa tarta para todos por igual Ya verá con qué cariño, ya verá con qué cariño A coro te cantará Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que el año que viene Lo podamos decir Que sí, que sí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y que sepa que todos Que queremos a ti Música 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 Música